¡Costillas a la diabla! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¿Qué es esto? Aquí tengo dos costillares de cerdo ya listos para cocinar. Específicamente se trata del costillar estilo San Luis, que ya sabes que ese es un poquito más cuadradito, más rectangular, mejor dicho. ¡Ojo! Si ves que no están perfectamente recortados es porque estos yo me los aventé ahorita. Yo compré las dos piezas enteras del costillar y el primer paso es precisamente hacer un recorte aquí exactamente donde se siente que termina el huesito de la costilla. Estos perfectamente se pueden cocinar así enteros, no pasa nada, nada más que a veces se le da esta forma para que las puntas, los excesos, no se vayan a quemar, no se vayan a cocinar de más y estéticamente se vea más bonito. Yo más que nada lo quise hacer porque toda esta carne que ves que estoy retirando, que es bastante rica por cierto, la voy a utilizar para otra cosa, para otro video. Opcional, ya sabes que también siempre le podemos retirar esta membrana atrás y una vez ya listo nos voy a pasar acá una charola grande porque el primer paso va a ser marinarlas en salsa picante. ¡Ojo! Se puede usar cualquier salsa picante que uno tenga en la casa, cualquiera que le pongas a las papitas, palomitas, incluso salsa búfalo funciona perfecto. Yo estoy usando esta que es un poquito más acidita, al estilo Luisiana, que las cubra por completo. Esto me lo voy a llevar así destapado, no pasa nada, directo al refrigerador mínimo. Yo debo decir... Debo decir algo que me vais a insultar y no pasa nada. Estoy acostumbrado a que me odiéis. A mí me gusta la carne sin salsas y sin nada. A ver, que esto me lo como, ¿eh? Yo me lo como. Es más, ahora mismo cojo y me meto costilla, costilla, me la meto por el ano. Pero a mí, a mí, me gusta el sabor de la carne, carne, sin nada. ¿Sabes? Yo ni barbacoa, ni salsa búfalo, ni nada. Me gusta el sabor de la carne con un poquito de sal. A mí, a mí, pero esto también me lo como, ¿eh? Pero si yo pudiera elegir, si me das a elegir, a mí me gusta carne. Se acabó. Pero si me das esto, me lo como, ¿eh? Por favor, no, esto vaya a dieta. Cara triste. Yo no estoy a dieta, pero lo siento, de verdad, me la han enviado aquí y están haciendo aquí unas costillas búfalo y me quiero cortar la pija. Unas cinco horitas o toda la noche, si quieres. Muy bueno. Gracias. Veo que no estoy solo en esta batalla, ¿eh? Veo que no estoy solo, ¿eh? Veo que hay más de uno que también cae a llorón. Me hice uno, pero que no lloro. Prendiendo ya mi amador, estas las voy a preparar aquí en el Weber y a este punto ya voy a sacar las costillas para empezar a sazonarlas. Yo sí las dejé toda la noche. Y aprovechando que yo tengo aquí dos piezas, ambas las quiero preparar a la diabla, así, pero de distinta forma, con diferente sazón. Yo voy a empezar combinando nada más sal y pimienta negra recién molida, más o menos que sean las mismas cantidades. Le voy a meter también un poquito de ajo granulado para darle más sabor y paprika preferentemente ahumada un poquito para el color. Estas, si te fijas, que llevan un sazón más sencillo, son las que van a estar bañadas en salsa, pero eso más adelante. Ahorita nada más me preocupo de sazonarlas muy bien. Yo nada más le estoy poniendo aquí, por este lado de la carne. En cambio, este otro costillar, y aunque se ve muy parecido ahorita, van a ser unas costillas tipo dry rub, es decir, sazonado seco, que no van bañadas con salsa. Este sazonador a la diabla yo lo hice combinando igual como base. Sal y pimienta negra recién molida a cantidades iguales. Lleva chile de árbol en polvo. Este ya lo venden así molido. Estoy poniendo también chile a... Ah, este es el canal que muchas veces tanta gente me insiste que vea, ¿verdad? Acabo de caer ahora mismo. Fijaos si soy bobísimo. Este es el canal que muchas... Ve la capital, ve la capital... Pues mira, he visto la capital sin querer. Y no me arrepiento, ¿eh? Te lo digo, lo estoy disfrutando, la verdad. ...ancho en polvo. Ojo con este, que está bastante potente. Chile habanero en polvo. Yo no lo conseguí molido, pero lo único que hice fue poner unos habaneros secos aquí en el molino de especias de café. Paprika también y chipotle en polvo. Un poquito nada más de ajo granulado para que amarre. Y lo voy a mezclar perfectamente para poner... El problema es que esto te da hambre. No, en serio. Me está dando hambre. ...tendérselo a toda la carne. Esto antoja demasiado, tío. Este es lo que le va a dar todo el sabor a mis costillas. El problema es que antoja muy fuerte, tío. La verdad que como está la carne bastante húmeda por la salsa picante, la diferencia no es muy notoria. Incluso se ven un poquito más rojas las de abajo. Pero estas de arriba van a ser las del dry rub y abajo las que llevan... Muchas especias, ¿no? Bueno, eso ya va a gustos. Claro, esto ya depende de... A mí personalmente ya te digo, me gusta el sabor de la carne carne con un poquito de sal. Y a chuparla punto com. Pero luego hay gente que le gusta que si barbacoa, que si no sé qué. Esto ya es una cuestión de gustos. La salsa. Ya nada más espero que esté listo mi carbón. Vamos a dejar que prenda un poquito. Es que aquí al carbón todo sabe mejor, tío. De verdad, ¿eh? De verdad. O sea... Una buena barbacúe... Cualquier carne que eches ahí no tiene nada que ver con hacerla en la cocina. O sea, cualquier cosa aquí está mil millones de veces más buena. De verdad. Este ahumador ya sabes que es tipo vertical. Tiene su bandeja de agua. Ya ves, es que mira lo que tiene aquí liado este men. Es que claro, esto es un profesional. Yo no tengo esto. Yo no tengo agua en casa. Yo tengo que ir a un pozo. Luego en la carne, que es lo que ayuda bastante para estabilizar la temperatura. Yo ahorita voy a estar buscando, no tan bajito, algo entre los 275 y 300 Fahrenheit. Que viene siendo como 135 y 150 Celsius. El ahumado va a ser con esta leña de manzano. Y como siempre también vamos a esperar a que prenda un ratito. Unos 15 minutos nada más para que el humo no esté tan pesado. Ya teniendo el humo un poquito más estable y la temperatura en el ahumador, metemos ahora sí la carne. Y antes de cualquiera. Es que esto está horas. 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 Y aquí en otra cosa, las voy a dejar aquí bien tapaditas por dos horas para que agarren buen saborcito. Dos de momento. Acuérdate, son costillas a la diablo. Aquí no va a haber nada de que quitarle las semillas al habaneo. Y son rojos además para que sea más macabro esto. Voy a poner un sartén en el fuego más o menos con una cucharada grande de aceite. Los chiles únicamente los voy a picar así ligeramente y los voy a pasar al sartén junto con unos 4 o 5 dientes de ajo nada más machucados. Esto lo voy a tatemar, asar aquí para que suelten un poquito más de sabor hasta que... Me está jodiendo la tarde este señor, ¿eh? Esto está... es que antoja. Antoja muy fuerte esto. Quieren bien doraditos. Ya que está bien doradito mi habanero y mi ajo. Y precisamente uno... Hoy que he comido arroz de mierda, siempre ves estos vídeos cuando has comido una puta mierda hoy. O vas a comer una puta mierda. Y dices, tío, ya no me apetece lo que voy a comer, quiero esto. Le voy a agregar unos 4 o 5 chilitos de ajo y un par de chipotos. Llego comiendo hoy un arroz de mierda. Únicamente un par de minutos para que no se nos vaya a quemar el chile de árbol y pasamos todo directo a la licuadora. Aquí tengo unos 200 mililitros de salsa de soya y más o menos la misma cantidad, pero de salsa inglesa. Yo no soy muy fan de la salsa de soya, de la soja. No soy muy fan. Me la... A veces... Cuando más la consumo es con... Cuando pido en un restaurante chino y pido guiozas y cosas de esas. Sí, ahí sí que... Ahí sí que mojo, ¿sabes? Un poquito. Pero en general no soy muy fan de la... Pero me la... Está bien, está bien. Unos 100 mililitros... Con las guiozas, sí, me gusta. Mililitros de este que es jarabe de maple, sí, el de los hot cakes. No va a ser barbecue, ¿no crees que va a quedar muy dulce? Nada más para que le dé un puntito más de... Madre mía, pero cuántas cosas. Si es que lleva... Lleva cuatro... Es que qué faena tiene. Sabor, cerramos todo con pizca de sal, pizca de comino en polvo y licuamos a máxima potencia. O sea, tiene mucho trabajo. Para que queden bien incorporados los chiles. Regreso, le vamos a hacer la lumbre. Ahora a fuego medio. Porque esta salsita la voy a poner a reducir un poco. Y además se me está olvidando algo bien importante. Son nada más como unos 100 mililitros de vinagre blanco. Ya sabes que no puede faltar esa parte acidita. Aquí lo voy a estar mezclando todo por unos 15 minutos, más o menos. Tampoco quiero que quede muy espeso. Más o menos así, con esta consistencia, está perfecta. Ya la probé, está perfecta de sal con lo que le puse de salsa de soya. Y esta salsita de hablo es la que más adelante le va a dar todo el sabor a mi costillar. Huele y sabe riquísimo. Han pasado dos horas de ahumado y muy buen colorcito que está agarrando estas costillas. Y tío, no se alcanza a ver perfecto por el sol, pero ya las que traen el chile están perfectas. Madre mía, pero si es que estas costillas... Cuidar un bebé cuesta menos, quiero decir. A un bebé no lo tratas tan bien como a estas costillas. De verdad, o sea, solo falta que les dé un beso. Es que normal que estén buenas luego, pero sí que las ha mimado. Las ha amado. Únicamente a las otras les voy a dar una ligera, pero bien ligera pasadita con la salsa que acabo de preparar. No necesito bañarlas por completo para que vayan agarrando sabor. Si te fijas, nada más le estoy pasando una capita y las voy a dejar así destapadas, misma temperatura por otra hora más. ¿Te imaginas hacer todo eso y luego se te quema la carne? Sí, sí. A mí me pasaría, seguro. Algo mal haría. Algo mal haría. Estaba ya las primeras tres horas. A ver nomás qué belleza. Con Pato vino a mi casa una vez e hicimos una barabacoa bastante exitosa, debo decir. Bastante exitosa. Sí. Sí, sí, sí. Pato. Grande. Casi, casi están listas. Ya nada más ahora sí para que queden como mantequilla. Les voy a dar una última hora, entre 45 minutos y una hora envueltas en aluminio. Fíjate que no necesito ponerles nada, ni azúcar, ni mantequilla, como a veces lo hacemos con las barbecue. Así solitas. Y estas con lo que tenían ya de la pasadita de salsa van a quedar más. Es que da pena hasta comérselo, ¿no? Es en plan, tío, es que te lo ha… Quiero besarla. Qué bueno. Regreso entonces al ahumador y repito, una hora, poquito menos. Prepárate ahora sí para chuparte los dedos, papá. Fueron en total… Creo que llevo unas cinco horas haciendo esto, ¿eh? Esto si quieres comerlo a las dos, tienes que empezar a las ocho de la mañana. Cuatro horitas de cocción y a este punto ahora sí estamos listos para servir. Fíjate cómo estas que no les puse nada de salsa no están para nada secas, pero como se acostumbra con el sazonado en seco o el dry rub, yo voy a terminarlas con un poquito más de sabor. Es una combinación… No, pero para de echar cosas. Entre pimienta, limón y chile ancho en polvo. Esto lo que va a hacer, repito, es darle un toquecito extra de sabor, pero además va a hacer que se vean, yo digo, un poquito más atractivas con este sazón expuesto. Y además vamos cortando de forma individual. Fíjate nomás, papilo, que te vas a comerlo. Lo que te vas a enchilar, nada más sacarlas del papel y empezarlas a cortar, te das cuenta que va a estar rica, rica la patadita, ¿eh? Como que empieza ya a picar un poquito en la nariz. Se me está haciendo agua la boca, por favor, antes que otra cosa, déjame ya darle una mordida a esto. Mira, es que se deshace. Súper, súper suavecita la carne. Quiero que veas nada más lo que es esta chulada, güey. Están deliciosas. Claro que pica. Por supuesto que pica. Le tiene que hacer justicia al nombre. Tienen que hacer unas costillas a la diabla. Creo que ya de hecho me está haciendo empezar a sudar un poquito. Pero está justo como lo quería en el sentido de que, a ver, estas no van a ser unas costillas de competencia, de competición, de a ver quién aguanta más picante. Repito, sí estoy enchilado, pero rico. No tiene caso que yo le dé una mordida y ya no me las pueda seguir comiendo. La intención es que sea algo que siempre te... Muy bien, muy bien aquí, ¿eh? Muy bien aquí. Es que hay gente que no tiene límites de picante. Esas costillas tienen más atención que todos nosotros. No te quepa la menor duda, la verdad. Hay gente que no tiene límites. Y él lo que está diciendo es que está bien que pique, pero ¿qué sentido tiene? Morder algo y desmayarte. Y no poder seguir comiendo. Claro, a él le gusta que pique, pero que puedas seguir comiendo, que te den ganas de volver a morder. No que muerdas una y digas, es que no quiero morder, me da miedo. Claro, todo muy bien, muy bien aquí. Terminemos disfrutando. Sí vamos a estar así, pero de ese picante, repito, rico, que pica rico. El sabor en conjunto, el ahumadito, la carne de cerdo, espectacular. Ya no sé las otras, pero estas están riquísimas, güey. Me comí ahorita cuatro nada más de estas, pero voy a esperarme un poquito. Voy a tomar unos cuantos vasos de agua porque no quiero probar las otras con la boca enchilada. Estoy tratando de que vaya a ser lo más natural posible para decirte qué tanto pican. Ahorita pues ya estoy un poquito enchilado. También te digo, si a este señor le pican, imagínate a mí, yo creo que yo no estoy preparado para comerme algo tan picante. No, yo no estoy preparado. Si a él le pican, porque se ha bebido cuatro vasos de agua, yo creo que no puedo con esto. No, yo no puedo, yo me desmayo seguramente. Yo me desmayo. En cambio, fíjate que de aroma no es que estén picando mucho, pero sí tiene una apariencia más diabla. Y obviamente aquí lo importante va a ser darle otra pasadita con la salsa que aparte de darle mucho más sabor, que es lo importante, pues también va a cubrir esos huequitos que quedaron ahorita que las destapé. Me voy con Tony. Dice unos correctos. Ahora esto te está diciendo que te vas a ensuciar las manos, va a hacer que se antoje mucho más y de preferencia no había dicho que la salsa esté un poquito calientita. Y a pesar de que estas, bueno, evidentemente por la salsa se ven un poquito más radioactivonas. Uy, estas pican más. No me preguntes por qué, pero siento que van a estar un poco menos picantes. Ah, menos, menos, dice que menos. Por suaves no van a quedar ninguna de las dos. Incluso estas, no sé, el tiempo de estas que las dejen en aluminio, pero siento que se pasaron un poquito. ¡Pruébala ya! Ambas, porque se ven bastante sabrosas. Es otro perfil, definitivamente, pero si es tan diablas también, como que llega un poquito retardado el efecto. Me gustó muchísimo la salsa, aunque si no te gusta para nada el azúcar, le pondría la mitad o un cuartito nada más de lo que yo usé. A mí me acaba de joder el día, de verdad. O sea, yo no sé por qué me pedí siempre que vea a este señor. Muy bien, está perfecto, pero a mí es que me jode el día. O sea, yo ahora quiero cenar costillas y no voy a aceptar otra cosa que no sea costillas. Y si me tengo que pelear con alguien, me voy a pelear, me da igual. Pero yo, toda la cena de hoy, la voy a tirar a la basura. No me interesa, no la quiero ya. Yo quiero costillas y las voy a conseguir, sea como sea. A ver qué tiene. ¿Alguno que tenga que ver obligatoriamente de este señor? Que tú digas, buah, Auron, no te puedes perder esto. Auron acaba directo, dice que se va por hambre. Y ahora acaba y va directo para ir a un restaurante. ¿A un restaurante? No, porque me da pereza. Pero que el restaurante venga a mí, me voy a encargar personalmente de ello. Que el restaurante venga a mí, me voy a encargar personalmente de ello. A ver, en populares. Ah, si ya le he dado, ¿no? Coño, 30 millones de visitas. Carne al estilo cavernícola. Alitas, mango, habanero. Uf, mira esto. Hamburguesa paro cardíaco, me interesa. Bien pude haber comprado carne molida, pero se me antojó. Me interesa, hamburguesas paro cardíaco. Más prepararla yo mismo, por eso es que estoy cortándola a 100 cubitos, como para darle exactamente mi gusto. Esta que estoy usando es 10.000. Mira, ya que, o sea, el problema es antojarme, pero una vez empiezo ya me da igual, ahora ya estoy antojado, ya puedo ver lo que sea, ¿sabes? Ya estoy antojado, ahora ya me da igual, ya me habéis jodido la tarde, con lo cual la voy a aprovechar. Y con toda la intención la escogí, porque mira, es un corte con un buen contenido de grasa. Golpéame con esa carne aquí, aquí. Dame aquí con la... Y en la hamburguesa, eso es precisamente lo que buscamos. La grasa va a hacer que nos quede una carne súper, súper jugosa. Yo tenía en total un kilo 400 gramos, casi kilo y medio. Y así es como me debe de quedar antes de pasarla al molino. Aquí ya no hay ningún pierde, digo, naturalmente necesitamos la herramienta, si no como. Pero es algo bastante sencillo, incluso rápido. Escúchame, este señor tiene cada máquina espectacular, ¿eh? Este señor tiene mucha máquina en casa, tú no estás tan preparado, ¿eh? Tú tienes un cuchillo y un tenedor, a mí no me engañas. Tú tienes un cuchillo, un tenedor y un plato. Eso es lo que tienes tú. Podemos ver cómo va saliendo la carne ya molida, repito, con suficiente grasa. Que como ya viste en el título, además, hoy sí... Y es mucho, dice. Y a veces tenedor no tengo. Nadie se está cuidando. Tengo que decir también que esta no... Ya empieza con las salsas, de verdad. Pero es normal, el raro soy yo, no tú. Es mi, entre comillas, receta tradicional de hamburguesa. Estoy empezando con salsa inglesa que le va a dar muy rico sabor. Pronto voy a hacer otro video con lo que yo sí ya considero una hamburguesa clásica y deliciosa a la parrilla. Pero eso no significa pimienta recién molida que vaya a quedar mala, ni mucho menos. Bueno, por favor, simplemente, pues es otra versión, ya lo vas a ver. Vamos a meter... Hágame el favor de limpiar el micro que estás salivando y lo estás dejando perdido. Ser Gigi, la verdad es que no estoy salivando, pero sí que noto cosas por aquí. Las glándulas salivales me están diciendo, tienes que comer costillas hoy, hijo de la gran puta. Meterle un poco de cebolla en polvo, cebolla granulada, un poquito más en cantidad de ajo, igual granulado. Al gusto, un poquito siempre le viene bien de chile en polvo y la infaltable sal de mar en grano. Es todo. Ya nomás la voy a pasar mejor a otro contenedor más grande porque en este sí me quedaba un poquito justo. Y se viene lo que te gusta, meterle mano. Tengo que mezclar muy bien todo esto. Se viene lo que te gusta. Si te fijas, no le puse ni harina ni huevo. Aquí la propia grasa es precisamente lo que me va a ayudar a que se pegue muy bien para darle forma a mis hamburguesas. Cada quien me imagino que tendrá su propio estilo, su propia técnica para hacerlas. De lo más sencillo, me parece a mí, es con las manos. Tomo una bolita, la voy como amasando, que se vea algo así, y ya nada más le voy dando forma. Aquí lo que estoy buscando... ¿Ves qué fácil es hacer una hamburguesa? Sé que tampoco hay que ser muy listo. Aprende, chaval. Es que queden de un buen tamaño y no tan delgaditas, pero como siempre, eso es al gusto. Todavía incluso después de esto, me gusta ya como pasarlas a una superficie y más fácil, terminar de darle la forma deseada. Pero ojo, antes de eso, es bien importante lo que estoy haciendo. Torta de milanesa de la capital. Torta de milanesa. Tomamos. Sobre todo si tú no tienes, vaya, una receta exacta o si estás experimentando, agarra una bolita chiquita, nada más para probar. Y esta la vamos a cocinar en la estufa. No solo es si lo estás haciendo la primera vez. Esto es como un seguro. Créeme que poca gente trabaja con medidas exactas. De modo que siempre es rico, pues, hacer una prueba para asegurar. Yo voy a usar otro tipo de queso al final, pero esto es nada más para darme una idea. Ay, no, Oscar, tiene mucha grasa. Ah, hombre, bebé. Y estamos empezando. Ahorita, ahorita vas a ver lo que es bueno. Haciendo esto, ya tengo yo mi prueba. Ya puedo determinar. Ah, ¿sabes qué? Le falta un poquito de sal. Le pongo. No, que la quiera un poquito más picante. Le pongo. Pero ya puedo yo hacerme la idea de cuál va a ser el resultado final, que es lo que estamos buscando. Esta para mí está súper jugosa. Muy bien. Bien hecha. Hay gente que se come, de verdad, y esto me pone de muy mala hostia. La gente que se come la hamburguesa cruda por dentro. Eso no lo entiendo. Eso sí que no lo entiendo. Entiendo que la carne te guste poco hecha. Lo entiendo un chuletón. Lo entiendo. No me meto contigo. Incluso yo me la como. Pero la hamburguesa cruda no lo entiendo. Me parece una puta aberración. La hamburguesa tiene que estar bien hecha por dentro. Como en esta foto. Está perfecta. Así como en esta foto está perfecta. Luego, un chuletón. ¿Te gusta poco hecho? No pasa nada. Es normal. ¿Qué sangre un poquito? Está bien. Perfecto. Pero la hamburguesa que te la comas cruda. ¿Qué sentido tiene eso? Yo a veces he pedido hamburguesa a domicilio y me ha venido cruda por dentro. Y he dicho, pero qué cojones, tío. Eso no. Está súper grasosita, pero esta para mí ya quedó. Ya puedo ahora sí ponerme a hacer el resto. Está perfecta, sí. Fíjate, yo por ejemplo me acuerdo cuando era niño que mi mamá se ayudaba de la maquinita para hacer tortillas. Aquí no voy a poder, la verdad, porque las estoy haciendo muy grandes. Pero si las quisiera delgaditas o más pequeñas, digo, siempre es una buena herramienta para quien tenga. Otra, por ejemplo, de las que son muy comunes es hacer mis bolitas y con la ayuda de una prensa las voy aplanando. Siempre lo digo, no te preocupes tanto por los bordes. Créeme que eso al final ya casi ni se nota. Yo las voy a hacer aquí a la parrilla. Si la hamburguesa, o sea, si la carne no sangra, no es carne. Y yo te entiendo. Entiendo que un chuletón, que un entrecot, que hasta un Tomahawk te guste que sangre. Lo entiendo. Pero la hamburguesa, que sangre la hamburguesa, ¿por qué? ¿Por qué quieres que sangre la hamburguesa en un pan y se viene el pan de sangre? ¿Para qué quieres eso, hijo puta? ¿Quieres Igor o quién eres? Claro. Claro. ¿Por qué? ¿Que el pan se empape de sangre? No. Bueno, lo que he visto hace rato, repito, nada más era la prueba. Pero como siempre, hay que esperar a que la brasa esté lista. Necesito que se caliente muy bien todo para explicarte a lo que voy. Y una buena limpiada, como siempre, con la cebolla chismosa. Y ahora sí que... Cebolla chismosa. Ya está todo listo. Tú te diste cuenta, cuando lo estaba haciendo ahorita en el sartén, la cantidad fuerte de grasa que desprende durante la cocción. Si yo no tuviera este tipo de asador, se me complicaría un poco. En el sentido de que tendría que estar la brasa bien bajita y estar muy al pendiente para que no se me vayan a quemar. También para esta hamburguesa voy a necesitar meter salchicha ahumada o bien puede ser chorizo, cualquiera que tú prefieras. Pero ve, todo ese goteo hace que la llama salte. Digo, para mí mejor, porque ya que la grasa entra en contacto con la brasa, desprende saborcito. Pero yo aquí no batallo en nada, porque puedo estar controlando la altura, dependiendo de cómo las vaya viendo. Nada más imagínate lo que sería esto. Si no, olvídate, se me queman todas. De este lado me estoy ayudando con otro asador. Digo, claramente no es necesario, pero como ya estoy aquí afuera, sobre esta placa voy a poner a cocinar tocino. Era más que evidente. Con el nombrecito de esta hamburguesa, claro que lo íbamos a necesitar. ¿Qué le va a echar a esta hamburguesa? ¿Qué le necesito? Mira, nada más para que te des una idea de lo que va a ser esto. Pura jugosidad, tapa, pura grasa, Oscar. Amigo, te chupaba los dedos. Mira que a mí eso de chupar dedos es algo que no me va. Pero ahora mismo creo que te chupaba un poco los dedos. Yo me la estoy llevando también sin ninguna prisa. Va a ser un tiempo aproximado de cocción de 10 minutos. Estoy hablando de las hamburguesas, pero este tocino también ya casi, casi está listo. Un par de minutitos más, ahora sí ya quedó. Retiro todo para llevármelo adentro. Las hamburguesas, espera que a mí me costaría. Yo de verdad, esto de ser vegetariano y ser vegano, sé que probablemente es el camino correcto de la vida. No digo que no, pero no sé si me veo capaz yo. Sé que es el camino correcto. Cuidado, sé que es el camino hacia un planeta mejor, pero... Pero, es lo único que puedo decir, pero que no lo pone fácil la vida, ¿eh? Prócticamente ya están listas. Nada más que chulada, papá. No sobrecocinarlas, como siempre digo, para que no se resequen. Y les vamos a ir poniendo queso. Yo siempre he dicho que no tendría ningún problema en dejar la carne un poco, siempre y cuando hubiera algo vegano o vegetariano que estuviera un poquito a la altura. Todo lo que he probado hasta ahora no está mal. De hecho, a veces hemos comprado salchichas de tofu que no están mal. Te las puedes comer con un poquito de mayonesa, tal. Está bien. Está bien. No está mal. Pero sí que me falta algo que yo diga, no te necesito. No, ya no te necesito. He encontrado algo mejor. Y creo que de momento no lo hay. He probado comida vegana que está buena. Cuidado, yo nunca criticaré a los veganos ni a los vegetarianos porque no tiene ningún sentido. Hay que ser gilipollas. Y he probado comidas que están muy buenas. Pero claro, luego me pones esto. Luego me pones esto. Regreso a la plancha aprovechando la grasita del tocino. Lo mismo. Era obvio, impensable no meterle a esto tu huevito estrellado. Toda hamburguesa se puede mejorar con un huevo. Así que no quiero que le saques. Ya nomás esperamos un par de minutitos. Me pones esto y se me complica. Es que claro, me pones esto y se me complica el día. ¿Sabes? Se me complica la cosa. Se me complica. Este choricito, no sabes lo bueno que va. Y ojo, a mí hay cosas veganas o vegetarianas que me gustan. De hecho, ¿cómo se llama esto? El falafel me encanta. Me gusta el falafel. Me gustan las salchichas de tofu. Están bien buenas. He probado el seitan, creo que se llama. Tampoco está mal. Cosas de lentejas también las he probado. Y están buenas, ¿eh? No digo que no. Es un buen sustitutivo. Pero claro, luego pones esto y dices… Va a quedar y la carne. Todos tus amigos comiéndose esto y tú con una salchicha de tofu. Pues a mí me jode. A mí me jode, la verdad. Ojalá tener esa… A mí me jode. Al puro centavo. Recomendación. El huevo, ya sé pues que no tiene la forma perfecta. Pero que quede así. Jódeme más. Y por último… Jódeme más esta vida de iguana que llevo. Eso le diría a mis amigos, ¿eh? Lo resta darle una tostadita ligera al pan. Si pensabas que era todo, estás perdido. Con anticipación preparé un guacamole sencillo, dos aguacates, tomate, cilantro, cebolla… ¿Ves? Aquí se viene la primera funada. Hola, me escucha. Decir, decir. ¡Me escucha! Decir, decir. Odio el cilantro. Lo he dicho en más de una ocasión. Sé que muchos de vosotros lo amáis, lo entiendo, pero creo que tengo un defecto genético. No soporto el cilantro. O sea, lo huelo y quiero salir corriendo. Soy como el gato que tiene arcadas. No lo controla él. Yo estoy hecho así. O sea, el cilantro, nada más olerlo, me crea como un rechazo, como si estuviera oliendo el infierno. Bueno, es una cosa que ojalá pudiera controlarlo, ¿eh? De hecho, muchas veces he pedido comida a domicilio y me viene con cilantro y, de verdad, he tenido que tirar la comida. No puedo. No puedo con el cilantro, tío. Es una cosa que… Bueno, algún fallo debo tener, ¿no? Me refiero comiendo porque me gusta todo. Mira, es de lo poco que realmente no puedo. No puedo. Mi cuerpo no lo acepta, tío. Chile jalapeño rojo. Pimienta recién molida. No eres perfecto. Gastronómicamente sí, porque yo como de todo. Yo igual me como esa hamburguesa que me pones una coliflor y me la como. O me pones una alcachofa y me la como. O me pones verdura y me la como. Gastronómicamente soy muy abierto. Y me pones unas almejas y me las como. Como marisco, carne, verdura. Pero el cilantro… Sal al gusto y jugo de limón. Parece mucha verdura, pero ya que está bien mezclado, ya queda con una mejor pinta. Y ahora sí se viene lo bueno, pues. Hay que armarlas. Precisamente esta va a ser la base. Una cama de guacamole. Repito, lo preparé antes, pero no con demasiado tiempo, porque si no se nos puede empezar a hacer feo. La cantidad al gusto. Ve nada más, qué cosa tan bella. Comer cilantro me hace sentir que estoy comiendo nuevo. Comer cilantro… A mí es el olor. Es el olor. Ese olor que tiene el cilantro a cilantro. No puedo. Mira esto, mira esto. La carne por lado sí fuera una hamburguesa para niños. Pero como no es el caso, se viene el segundo nivel. O sea, dos carnes y de buen tamaño por hamburguesa, por cabeza. A mí me gusta meterle también el tocino así en pedacitos. Siento que se disfruta mejor, aunque ciertamente se ve mejor cuando está la tira completa. Detallitos, hombre. Y la salchicha o el chorizo se va a cortar por la mitad. Ya, Oscar, ya párale, es demasiado. Para que me queden dos piezas que sobresalgan arriba. Cerramos ya con broche de oro. Impresión. Tu huevito estrellado. Al pan de arriba ya guacamole no, pero sí le voy a poner un ligerito. Esto si te lo comes, para quemarlo, tienes que correr por lo menos 300 kilómetros. O sea, esto si te lo comes entero, para quemar esto en tu cuerpo, tienes que correr, yo qué sé, de Barcelona a Madrid. Eh, eh, tranquilamente. Madre mía. Un ligerito toque de mostaza. Y con mucho cuidado. ¡Coño! Ya se me reventó un huevo. Ni modo, hombre. Era casi inevitable. Pero ve, nada más. La joya. No, es que cállate toda la boca. ¿Quién dijo yo, pues? No veo las manos en nada. ¿Quién va a ser el valiente? Me está acostando para tomarla. Yo avisé. El que avisa no es traidor. Y sobre advertencia, no hay engaño. Señora. Eso ilumina, esto tiene energía. Dice uno, eso ilumina Barcelona un año. Señor. A esta hamburguesa, tú le conectas un cable y se enciende la luz. Tiene energía propia. Esto es una cosa increíble. Me está acostando trabajo para tomarla. La. Pero contáctalo y lo invitas a un colacao. Le dices que vaya a España a cocinarte y que ocho lo critiqué. Ja, 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 ja. Escúchame, ahora mismo un colacao, con todos los respetos, te lo puedes meter en el culo. El colacao después, ahora dame esto. Ahora dame esto. Mira que me gusta el colacao. Pero ahora mismo es que no me, ni me hables de colacao. Respetame, por favor. Dame esto. ...del cardio. Yo voy al colacao igual por la noche. Dos carnes, con queso evidentemente, tocino, par de salchicha asada, se me olvidaba, el guacamole y huevo frito en la cima. Pídala, advertencia, ordene bajo su propio riesgo. No nos hacemos respeto. A ver, no creo que nadie se muera. ¿Que puedes engordar? Bueno, sí. Y claro, a ver, claro, pero no creo que nadie se muera por esto, ¿no? Simplemente, pues bueno, para la salud es recomendable comer esto. Hombre, pues no. Pero tampoco fumar, beber, ¿sabes? Comerte un culo. Claro, son cosas que no recomiendan, pero luego tú igualmente lo haces. Golfo, que eres un golfo de mierda. ¿Sabes? Aquí está el detalle ahora. Ahí sí vienen los mero buenos. ¿Cómo diablos voy a hacer para meterme esto en la boca? Le da la risa, claro, de abrir tanto la boca. Hostia, a mí no me cabe esto en la boca, ¿eh? Bien, mira, mira qué color... Bueno, no enfoca. Ahora, este color de hamburguesa, la capital, ole tú, muy bien. Espectacular. Bien. Tremendo mordidón. Fugosita, pero no cruda. En el papelito y en mi imaginación se veía muy bien. Pero creo que esto sabe aún mejor. Espectacular. Espectacular. Buenísimo. Santo y Redentor. Buenísimo. Líbrame de mis pecados, incluyendo esta tremenda burguesa. Evidentemente, tengo que aclarar que no hay poder humano. Bueno, quizá lo haya. Seguramente lo haya, pero no seré yo quien ose a comerse dos de estas hamburguesas. Ah, vale, pensaba que decía una. Digo, una me la meto yo en el culo. Sí. Una me la meto yo en el culo ahora mismo. Una, sí. Dos, yo creo que no. No, yo creo que me puedo comer una con mucha hambre, cuidado. Me como una y me podría comer igual unas patatitas para acompañar. Unas patatas. Pero ya está. Con las dos no puedo. Es decir, no puedo. Esas. Una con unas patatas me la como. Voy ahorita. Se podría decir, la carne quedó muy rica, como te decía, bien jugosa. Está suavecita. Se podría decir que voy a unos tres cuartos o poco más de la mitad. Y estoy ya rajándole, güey. Obviamente, además, no te quiero enseñar aquí el tiradero que estoy haciendo. Esto es para ensuciarse las manos. Pero vale totalmente la pena. Yo me como tres. Ni de coña. Está muy bueno. Ni de coña te comes tres de estas. Fígalo. No me lo creo. Bajo su propio riesgo, güey. No me lo creo. No te comes tres. Mentiroso. Como siempre, amigos, muchas gracias por ver este video. Hostia, esta también. Venga, vamos a ver uno más. De este men. A ver. Ah, no. Este ya lo habíamos. A ver. Más populares. A ver los más famosos. ¿Cuál era? El de... ¿Cómo se llamaba, tío? Algo me ha dicho. ¿Torta de milanesa? ¿Qué me ha dicho antes? A ver que lo busco. Capital milanesa. A ver qué sale. A ver. ¿Esto qué es? Ya sabes. Torta de milanesa con chorizo. A mí me impresiona la comida de ese señor. No, no. Esto hay que verlo. Impresiona más verlo delgado porque yo estaría hecho un puerco. La verdad es que sí. La verdad es que yo, si supiera cocinar así y tuviera los instrumentos y me gustara sobre todo hacerlo, yo pesaría aproximadamente 180 kilos. Sí. O sea, me alegro de no tener tanta maquinaria en casa y de tampoco que me guste cocinar. Me alegro. Me alegro por mi salud. De verdad. Porque si yo fuera este señor, de verdad, pesaría 180 kilos. Sin problema. Porque cada día haría esto para desayunar y me lo metería en el culo. Es que de verdad, me alegro. Me alegro. Voy a mear, amigo. No aguanto. No aguanto. Me estoy meando. Y vemos este. Ya vengo. No tardo nada. Ojalá. 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 A ver, un momento. Vale. Perfecto. Vamos allá. Estoy antojado, ¿eh? Estoy muy antojado, ¿eh? Es que para las milanesas lo más común es usar la famosa bola de res o la pulpa que le llaman. Este corte viene de la parte media, media baja de la pierna. Y a pesar de que no es la carne más suavecita que existe, aquí para las milanesas no importa tanto porque los cortes son bien delgaditos. Ahorita yo lo primero que voy a hacer es retirarle este ligero exceso de... Es el último día que voy a ver este canal, ¿eh? O haremos una cosa. Yo puedo ver este canal siempre y cuando acabe de comer y no tenga hambre. ¿Vale? No. Es que en serio, yo lo paso mal, de verdad. Hay gente que, yo que sé, igual a los que os gustan los coches, igual si veis vídeos de coches, un Mercedes espectacular, igual os da ansiedad. Yo es que soy amante de la comida y a mí esto de verdad me pone de mala hostia incluso. Con lo cual creo que lo veré cuando acabe de comer y no tenga nada de hambre. Entonces se me antojará pero poco. De grasa, que en realidad es bien poquito, pero para esta preparación en milanesa sale sobrando. Ya que tengo mi carne ahora sí bien limpia y antes de rebanarla, yo la voy a pasar primero acá sobre una charola porque antes que otra cosa me la voy a llevar al congelador. Así completamente descubierta por unos 40 minutos. A ver qué va a hacer. Destacar que todo esto me lo podría perfectamente evitar comprando la carne ya delgadita. Yo no lo hago, uno, porque no está... ¿Ves? Yo haciendo esto ya me he cortado el dedo. ¿Ves ese dedo? Yo ya me lo habría cortado. ...ya delgadita. Yo no lo hago... ¿Ves? Este soy yo. Y este es mi dedo. Yo hago esto... Uno, porque no está... Y adiós dedo. ...común aquí donde vivo encontrar la rebanada. Y dos, porque es una cosa de lo más sencilla. Lo único que voy a hacer, preferentemente que mi cuchillo esté bien afilado, es ir... En verdad no, en verdad tengo maña para estas cosas. Se me da bien. No, no me voy haciendo cortes. Tengo maña, la verdad. ...le dando así como... Digo, no tiene que ser perfecto, pero sí tratando de que me salgan. Eso sí, no lo cortaría tan bien como él. Yo cortaría una así de gorda, otra así, otra se me rompería por la mitad. No me cortaría el dedo, pero cortaría la carne como una puta mierda. Cortaría trozos así de gordos, y otros así, y otro así. Eso sí que lo haría, seguro. Los famosos y entre comillas, visteces. Ya para esta última parte sí recomiendo hacerlo. Esto sí que no lo hago. No. Así como ves a costa. No, esto cortando así, se me escapa el cuchillo y mato a la persona que hay al lado. Es decir, yo hago así y... ¿Sabes? Cuando llega el final, a la persona que hay al lado se lo clavo en el estómago. Es mejor que yo no haga estas cosas, la verdad. ...para no batallar nada. Y mira, esto es lo que te decía ahorita. No me preocupo si el corte no tiene ese grosor tan finito, o incluso si no es perfecto. Porque aparte de que va empanizado, todavía falta el segundo y bien importante paso que es el de aplanar la carne. Lo único que voy a necesitar es una bolsa de plástico. Y yo aquí tengo también uno de estos mazos que recomiendo mucho. Tiene este lado un poquito más agresivo, a lo mejor como para darle al pulpo. Y este otro plano, que es el que yo recomiendo para este tipo de aplicaciones, donde sí queremos suavizar y aplanar la carne, pero tampoco romperla por completo. Ve que fácil. No es mucho, simplemente yo voy a ir viendo cómo se va aplanando al mismo tiempo que se va incluso estirando, alargando. Obviamente esto se trata de pegarle un poquito más sobre la parte más gruesa e irnos con un poquito más de cuidado sobre lo delgadito. Repito, para no romperla. Yo creo que de acá arriba se ve mucho más claro cómo vamos aplanando y que eso a su vez hace que nos quede más grande la futura milanesa. Así me sigo pues con toda la carne. Y repito, este jale muchas veces ya lo hace por nosotros el carnicero. Como siempre, nomás es cuestión de preguntar, pedir una propinita por ahí. Me he tenido que comprar un martillo. ¿Cómo no? Y con todo gusto. Ya para sazonar la carne, obviamente puedo usar pura sal y pimienta, pero yo aquí voy a mezclar unas dos cucharadas de sal de ajo. Dos cucharadas de sazonador, pimienta, limón y una cucharadita de cebolla en polvo. Esto yo se lo voy a aplicar a la carne, sí por ambos lados, pero apenas, sin caer en el exceso porque realmente no lo necesita. Por lo mismo del grosor delgadito, va a agarrar el sabor bien rápido. Ya que tengo ahora sí toda mi carne sazonada, este paso no es completamente necesario, pero podemos taparlo y lo llevamos al refrigerador un ratito. En lo que voy preparando, inspirado en las tortas del centro de México, mi salsa clásica de chipotle. Esto se puede hacer perfectamente sobre el comal, sobre el sartén, la plancha, pero aprovechando que voy a asar unos ajos aquí en el horno, pues de una vez voy a meter aquí mismo los tomates. Son cinco tomates nada más y a los ajos, como viste, les puse un poquito de aceite. Cuatrocientos grados Celsius por una hora. Después de esta hora ya voy a pasar mis tomates asados directo a la licuadora y los ajos voy a poner más o menos el equivalente a una cabeza entera. Ya lo conoces, este es el chile chipotle adobado. Hola, me llamo Oliver, ¿me mandarías una bendición? Mis padres no están llevando muy bien mi transición y me animaría a escuchar unas palabras de ánimo de tu parte con este tema. A ver si me das suerte. Disfruta mucho de tu día y gracias por tanto. ¡Oliver! Una gran bendición para ti y no mini pati an espiritu santi. Te deseo de verdad lo mejor y que tus padres te respeten. Ya está, a fin y al cabo es lo que tienen que hacer, respetarte y tú hacer lo que sientas. Oliver, besos. Coño, perdón. No sé cuánto vaya a ser de chile, pero yo le voy a poner lo que agarre de tres cucharadas. Un poquito de cilantro que ya tenía por aquí. Cilantro. Pero bueno, me da igual, me lo como, me lo como. No puedo rechazar esto, me lo como. Pimienta negra recién molida. Me lo como, me da igual. Es una salsa bien, bien fácil como ya viste. Me da igual. Sí, puedo usar también para unos tacos, para acompañar lo que sea. Pero está pensada especialmente para las tortas. Es un sabor muy natural al chipotle. Ya nada más lo voy a pasar acá dentro de un contenedor para que sea más fácil de servir. No lo notas. Hombre, en verdad, si está bien… Está triturado. Igual ni lo noto, ¿sabes? Con lo cual… Aquí para el empanizado… El problema es cuando pido, yo qué sé, unos tacos que a veces he pedido y está por encima, ¿sabes? Eso ya… Yo te recomiendo usar tres tazones grandes. El primero va a llevar harina de todo propósito. El segundo, unos cuatro o cinco huevos, dependiendo de esto, de la cantidad de la carne. Lo vamos a batir muy bien. Y yo le puse un poquito del mismo sazonador que le puse a la carne. Y el tercero, pues nuevamente el pan rallado, pan molido. Hay unos que vienen ya un poquito sazonados. Este en teoría es natural, pero así mismo lo voy a dejar. Recomiendo también poner una toallita abajo para que no se muevan tanto. Y el proceso, pues ya lo conoces. El hecho de que sea bastante sencillo, ojo, no quiere decir que no pueda salir mal, ¿eh? Lo único que recomiendo es que nos vayamos con calma. Hay que tomarse el tiempo de que todas las milanesas aquí en el primer paso queden bien enharinadas, pero sacudirle el exceso. Después lo pasamos bien por el huevo, que no queden huequitos, espacios secos. Igualmente retiramos el exceso y ya por último… Esto es una guarrada. Yo a veces, alguna vez lo he hecho en casa. Carne empanada. ¿Lías una en la cocina? De verdad que parece que ha habido un terremoto o un asalto terrorista. De verdad, ¿eh? Esto está muy bueno, hacer carne empanada. Es fácil. Yo alguna vez lo he hecho y te deja la cocina. De verdad, te deja la puta cocina que parece que ha habido un atentado terrorista, ¿eh? Es una cosa increíble. Todo lleno de mierda. El pan, igual, lo mismo poniendo la tensión para que esté completamente cubierto. No nomás hay una pasadita, la ahí se va. Hay que tratar siempre, lo recomiendo, de no escatimar en cada paso para que queden perfectas. La otra recomendación básica, usar siempre una mano para los secos, la harina y el pan y la otra húmeda para el huevo. Esto siempre nos va a evitar que se formen los grumos. Ya nada más voy pasando todas mis milanesas listas acá sobre una charola y listos prácticamente para irnos a freír. Ojo, estas yo ya las he preparado antes acá afuera sobre la plancha como tipo tortas callejeras. Hostia, la plancha. Pero aparte de que hoy... Ojo, eso es nuevo para mí. Una milanesa... A ver, aquí hay mucho argentino. Una milanesa se pone en aceite, ¿verdad? En mucho aceite, ¿verdad? Que flote la milanesa, ¿verdad? Una milanesa a la plancha, no lo he visto en mi puta vida. Ahora lo hace. Vale, vale, igual me he adelantado, ¿eh? Pero claro, al verla en la plancha he dicho, ¿what? Eso no lo he visto en mi vida. La verdad es que el día no se presta mucho. Coño, pero ¿dónde vive este señor que está nevando? ¿Dónde vive? No es México, ¿no? Ah, vive en Estados Unidos. Ah, vale, 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 vale. Estaba flipando, digo, ¿está nevando en México? Vale, vale, vale. Otra de las cosas es que, honestamente, no quedan igual de doraditas y crujientes que como en el sartén. Yo aquí tengo ya listo mi sartén de Cast Iron con suficiente espacio. Y dato, este aceite que estoy usando es el mismo que me sobró ya limpio del video antepasado que hice de las alitas. Si te fijas, no es mucho, ¿eh? Simplemente que cubra. Sí, supongo que habrá alguna parte de México que nevará. Hola, me gustaría una bendición y felicitaciones de tu parte para mi hijo. Que mañana cumple sus cuatro añitos. Claro que sí, felicitación de tu parte para tu hijo. Que cumple cuatro añitos, grande chaparrita. Feliz cumpleaños para tu niño, claro que sí. Bien todo el sartén y aproximadamente como medio centímetro apenas de altura. Ya que esté el aceite bien caliente, me paso a fuego medio. La verdad es que hasta no van a tardar nada en estar listas. Yo le calculo dos o tres. Lo que a mí me ha pasado a veces es que echas la carne y se empieza a retorcer. Os ha pasado, supongo, ¿no? A veces he echado la carne y empieza como la carne, empieza como a retorcerse y se da la vuelta. Bueno, es una locura. Empiezas como a hacer así, ¿sabes? Se retuerce la hijaputa, ¿eh? Tres minutos máximo por lado. Aquí sí no va a haber mejor referencia que el dorado. Aquí le estás respetando. Por lo mismo del grosor de la carne. Igual es que estaba muy caliente y claro, la carne se está como contrayendo. Igual me he pasado con la temperatura. La carne evidentemente va a quedar bien cocida, eso no me preocupa. Esto que veis aquí, esto... Se podría decir que es una de mis comidas favoritas por no decir la que más. Esto... A mí me puede. Más que la hamburguesa, ¿eh? La hamburguesa anterior te la puedes meter en el culo. A mí dame esto. A mí dame esto, esta carne así empanada, tipo milanesa, con unas patatas fritas y ya está. Yo ya soy feliz. No necesito nada más en la vida. Esto. Esto se podría decir que es mi comida favorita. Esto, esto... Que se quite todo. Me da igual hamburguesa. Todo fuera. A mí dame esto, tío. Lo único que me tengo que encargar es de darles vueltas cuando yo considere que tienen ese doradito exacto que estamos buscando. Otro par de minutitos por ese lado. Y así de sencillo, ¿eh? Viendo más que chulada. Viejo sabroso, vengo del video de ayer, solo te quiero reclamar algo. Esto, mira esto. Cuando vayas a hacer algo épico, no pongas música con copy porque la plataforma lo borró. A ver, yo ya sabía que ayer iba a pasar eso, ¿eh? Pero es que era necesario. O sea, yo quería poner esas canciones y me sudaba la polla el copy. Lo que no puedo hacer es para un final añadir música sin copy. Es que no es lo mismo. No es lo mismo. Yo ya sabía que iba a pasar esto, ¿eh? Pero me da igual. Lo volvería a hacer. Yo necesitaba que fuera Bohemian Rhapsody y la otra. Pero no te preocupes. Hoy lo subo a YouTube y me lo van a desmonetizar, pero es que me da igual. Lo podrás ver. Y qué cosa tan fácil y rica son estas milanesas. Escurrimos bien lo más que se puede el exceso de aceite. Y yo las voy a ir pasando acá sobre un rack donde se van a mantener perfectas ya para servir. Ojo, esto de las milanesas, como ves, pues es bastante rápido. Así que yo te recomiendo que sea prácticamente el último paso antes de preparar la torta. Y esto lo digo porque de este lado tengo chorizo mexicano. No me dejarás mentir. No hay nada más rico que la combinación de una torta de milanesa con chorizo o longaniza. No tiene ningún pierde. Ya sabes, vamos a estar guisando el chorizo hasta que quede bien doradito, bien cocido. Y esto perfectamente lo puedo. Me comería el chorizo a sí mismo, de verdad. A mí me das una cuchara y ya está. Y empiezo de esta sartén. Solo le pediría a él aparta un segundo aparta. Y con una cuchara me comería este chorizo, de verdad. Y mojar un poco de pan en el aceite. Bueno. Puedo ir haciendo mientras se caliente el aceite. Crudo. Bueno, a ver, me esperaría un poquito a que esté más hecho, pero tampoco mucho más. Las milanesas, por ejemplo. Una vez que ya esté listo, ya esté bien cocido, lo puedo reservar aquí a un ladito y tapamos con aluminio hasta la hora de servir. Esto es que lo esnifo. Es hecho. Esnifaría. Que aprovechando que me acaba de llegar esta ocasión de chorizo argentino. Que se vaya cocinando un poquito, porque la intención a este punto donde ya se ve un poco más amarradito es meterle cuchillo al centro para que no quede tipo mariposa. Para que se haga bien. Ya para este punto nada más esperamos a que quede bien doradito. Este señor y yo nos llevamos muy bien en el aspecto de cocción. Muy bien. Muy bien. Todo bien hecho. Está bien doradito por ambos lados. Y milanesas a este punto ya deben de estar más que listas. Y ahora sí pasamos a armar. Yo aquí me conseguí cerca de mi casa este pan tipo bolillo. Está ideal para unas tortas caseras. No es muy grande, sí, pero tampoco muy panudo. Eso fue lo que me gustó. Mira, casi no trae mi gajón. Como siempre, lo primero le vamos a dar una ligera tostadita aquí en el comal. Clásico aderezo que no puede faltar. Un poquito de mayonesa y mostaza al gusto. Yo se lo estoy poniendo nada más aquí en la base. El otro que no puede faltar. El oro. Bueno, este no está tan bonito. Vamos a cambiarlo por este otro mejor. Ahora sí, qué chulada. Yo le voy a poner, como en toda buena tortería, un aguacate completo. Siempre un poquito de sal sobre el aguacate. Tengo aquí recién rebanado tomate fresco al gusto la cantidad. Yo con eso más que suficiente. Y esto no hace falta que te lo repita porque lo digo en todos los videos. Para mí suficiente cebolla que me encanta. Aquí lo primero que le vamos a dejar caer va a ser el chorizo mexicano. Y de una vez para que esté bien humectadito, un poco de la salsa de chipotle. Viene ahora sí tu melanesa cubierta con otra casita de salsa. Pero como es la que lleva el nombre de la torta, la protagonista, hombre, mínimo. Tiene que ser doble. Prácticamente para cerrar ahora sí tu chorizo corte mariposa. Y regreso al comal para meter un poquito de queso suizo. Y yo le quise poner también queso oaxaca. Un clásico en las tortas mexicanas. Vamos a dejar nada más que se gratine muy bien. Y aquí sí, a lo mejor no me sale tan bien esta técnica de tortero. Pero ese es el chiste. Que el pan recoja todo este quesito que va a ser la tapa. Que va a cerrar esta bomba de sabor. Nada más que chula. Es una cosa chiquita pero chonchita, gordita. Y como aquí ya estoy viendo que ya se me quiere empezar a desarmar. Yo creo que es momento ya de pegarle el tremendo mordido. Por más que le metí fuerza, por más que le metí compromiso. Creo que no le alcancé a dar la mordida entera. Pero eso sí te puedo decir desde ya. Que el sabor está espectacular. Una completa chulada. Espectacular. La combinación de los dos chorizos está buenísima. Porque aparte son sabores totalmente diferentes. Y la textura. Uno está ya viste tipo entero, tipo salchicha y el otro picadito. Y esta salsita de chipotle hace cuenta que fue hecha pero tal cual. Para acompañar esta torta de milanesa. Sí, hay trabajo. Tú ves esto y dices, coño, qué bueno, qué buena pinta. Un bocadillo. Sí, pero detrás de ese bocadillo hay trabajo. Ahí, que si la salsa, que si esto, hay trabajo. Vamos a reprochar a la tortita. Es que le hacía falta ese toquecito que toda torta debe llevar. Del jalapeño, del chilito curtido. Y es que ni siquiera es tanto el picante. Es ese saborcito del vinagre. Echándole ganas, yo creo que sí te terminas tu tortita completa. Pero siendo de esto, la verdad es que está perfecta para compartir. Repito que no es una super torta, pero así con la pura mitad vas a quedar bien. ¿Cómo que no es una super torta? Lleva dos milanesas, el chorizo, el... Yo creo que sí que es una super torta, ¿no? Hostia, yo con esto me quedo bien, ¿eh? Yo con esto y unas patatitas, ¿sabes? Para picar un poco. Yo ya me quedaría bien, ¿eh? Buah, espectacular. Espectacular, amigos. Es que es de locos. Es de locos. Ok, te perdono. Saludos y bendiciones para ti y tus familiares. Yo también te perdono a ti. No sé que me estás perdonando, pero yo también te perdono a ti. ¿Por qué no? Amigos, me voy a ir ya. Tengo hambre. Me voy a ir a cenar. Bueno, me voy a comprar todo lo necesario para una milanesa. Joder, y tanto. Me voy a ir a cenar.